La ministra de Estado para la Red Oriental, Maripilía Hernández, informó acerca de las actividades que se realizan en torno al inicio del Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela. Hemos tenido una reunión con la UBCH del municipio de Libertad, muy importante dentro del marco del inicio del Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela. Como ustedes saben, arranca en este momento el Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, que va a tener su momento final el próximo 28 de julio, día del cumpleaños de nuestro comandante Chávez. Y en ese sentido, pues a partir de este momento, todas las UBCH pasan a un proceso de discusión, de reflexión, de elaboración de propuestas, de elaboración de planteamientos, para que sean recogidos y analizados en el gran Congreso de nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela. Recalcó que todos los militantes del PSUV participan activamente en estas reuniones que se realizan en todo el territorio nacional.